¿Cuál es la mujer que llega sin signos vitales? Por el día de ayer, aproximadamente a las 10 y 20 de la noche, se reportó el fallecimiento de una haitiana en estado de gestación de aproximadamente 7 meses, en donde el vehículo proveniente de la ciudad de Pasto venía con varios migrantes haitianos. La persona no despertaba, pensaban que estaba dormida, pero al necesitar la atención de la terminal, la policía del CAI atiende la situación y verifican que la persona no tiene signos vitales. Este caso es la primera vez que pasa desde que tenemos la situación migratoria con los haitianos, en donde está en medicina legal en estos momentos, se desconoce los motivos por qué fallece la persona, no venía acompañada con familiares, solamente de una amiga, quien informó que la persona se sentía indispuesta y al sentirse indispuesta que iba a dormir un rato y nunca despertó.